Y ahora se unen a nuestra alegría juvenil tres ganadores de la pasada anual de Todo el Mundo Canta y lo hacen precisamente con tres canciones que ustedes han aplaudido mucho en las distintas emisiones del Guzmán. Marlene Calvo nos interpreta tejiendo un rostro en la canción. Si el corazón quiere olvidar quién puso el viento a recordar a qué fantasma el corazón responde. Yo he del olvido con bondad pues en la tristeza que me da le va tejiendo a la canción tu nombre. La espuma de tu andar sembró el castigo de mi piel. Con un sueño de papel me fue quemando la ansiedad. Si la brinda decidió oblar tu beso con mi voz porque la huella del silencio nos marcó. Quiero recordar lo que he dejado en su amor. Precio vivir que ya he pagado en su orden. Si ya no hay frase que mentir, más caminos que fingir. Si fuera por ti. Tal es la razón sobre la culpa del temor. Mientras prontar en el sentir me puso el alma a sonreír. Si aún quedan besos sin manchear y la canción por comenzar. Que te buscas de atardecer como un pelo hasta el volver. Mientras prontar en su orden. Cuento el cielo y el amor. Música Música Quiero recobrar lo que he dejado de existir. Precio de vivir que ya he pagado en su orden. Si ya no hay frase que mentir, más caminos que fingir. Si fuera por ti. Música Salta la razón sobre la culpa del temor. Mientras prontar en el sentir me puso el alma a sonreír. Si aún quedan besos sin manchear y la canción por comenzar. Música odiamos este atardecer como palabras al volver. Friando el cielo en el amor. ¡Nacer! Gracias.